¡Bam! 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 ¡Tierra mía! ¡Mi canción! ¡Todo lo aventó! Hay las noches desde el mundo alejado, en sus besos mi recuerdo hecha moría, sollozando por el monte lleva el viento. Es tu cielo de un azul y paulado, son tus flores de un perfume silico, desde el lago Titica que te ha cantado, y sirenas con sus voces de cristal. Su bocachi, de mis sueños juveniles, quince abrile, Quien volviera yo también, miraflores, en el de julio mi hielo, solo espero. A tu regazo volver, y cantar miserada, bajo tu luna de plata, cerca del amanecer. Cerca del amanecer, cerca del amanecer, y sin pares, sin tristeza, y una nueva vida hacer. La pacífica del nevado más hermoso, por su ropa donde guardo mi tesoro más preciado, las sonrisas y los besos de mi amada. Lido andino, no te olvido de un momento, y llima y malgristoso de mi amor, que tendrían que escuchaste el puro invento, de los hijos que luchamos por tu ardor. Su bocachi, de mis sueños juveniles, quince abrile, que volviera yo también, miraflores, en el de julio mi hielo, solo espero. A tu regazo volver, y cantar miserada, bajo tu luna de plata, cerca del amanecer. Cerca del amanecer, cerca del amanecer, cerca del amanecer, y sin pares, sin tristeza, y una nueva vida hacer. Cerca del amanecer.